¡Vamos a cantar! ¡Te vengo a cantar! ¡Mujer! ¡Si bajo tus caricias y al son de la brisa de amor vengo a hablar! ¡Mujer! ¡Mujer! ¡Si bajo tu ventana la noche extrañada te vengo a decir! ¡Mujer! ¡Soñé! ¡Que te besé! ¡Suscríbete al canal! Dicen que el amor es ciego Y que por eso no me… Pero oigle Dios Que yo nunca jamás he visto a un cubo de distrito pesar una pared ¡Gracias! Soñé, soñé Con la noche estrellada Con suaves palabras Me hablabas de amor Soñé, soñé Susurraba con dulces palabras A mi corazón Soñé, bajo los luceros, te dije te quiero con tanta pasión Soñé, 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 que te besé, que eres mujer, brindai sin paz Calma es mi ser, calma es mi ser, calma anantial Calma anantial, y por lo brinda, rosa temprana Y a tu ventana vengo a cantar Calma anantial